Hola, buenas tardes amigos, todos los seguidores, vamos a hacerle aquí otro video, otro video muy importante de un fertilizante orgánico para las plantas, nada más que esta vez este se va a enfocar en el fertilizante foliar, otra vez hice el de ceniza que era para aplicarlo más que nada en el suelo, que también se puede aplicar en foliar, pero este es enfocado para ponerlo como foliar, ingredientes simples, sencillos, orgánico, una cucharada de café se va a ocupar, una cucharada de café y una de canela, ¿por qué café y canela? El café es muy importante porque le aporta nitrógeno, calcio y magnesio a las plantas, que es muy importante para el crecimiento, para el desarrollo de la planta, y la canela aparte de aportar nutrientes es muy importante porque eso puede ayudarle a matar las plagas de las plantas, principalmente los hongos, que a veces son muy difíciles de matar, esta es muy buena para matar los hongos, la mezcla es muy sencilla, nada más sería, aquí tengo listo, vamos a poner a una cucharada de café, una cucharada bien llena, aquí tengo el bote para hacer la mezcla, una cucharada de café, igualmente una cucharada de canela, canela en polvo, si no tienen café, el de para cafetera pueden usar el de también instantáneo, está bien, ya que se tiene la mezcla, la masa se va a batir, que esté bien batida para que todo se disuelva, bien, si pueden echarle un poquito de agua, un poquito tibia, para que esto se disuelva bien, bien disuelto, lo va a tener hasta casi bien, pueden dejarlo una hora o dos si quieren para asegurarse de que suelte bien todos los nutrientes, se va a batir bien, y la formula es una cucharada de canela, una cucharada de café, y eso ya que lo disuelvan, eso les va a dar para 4 litros, pueden usarlo si tienen un atomizador de mano, o algo para jardín ya más grande, normalmente venden unas como de 3-4 litros, pueden usar esas, y si no lo usan todo, pueden guardarlo nomás en un lugar que no le pegue mucho el sol, y lo pueden seguir utilizando, este lo van a poner en todo el foliar de la planta, para todo tipo de plantas es muy bueno, echarlo bien bañado todo el foliar, y echarle por abajo también de las hojas, porque acuérdense que la canela es un anti hongos, les voy a ayudar a prevenir hongos, y tambien si tienen hongos para combatirlos, el café, yo prefiero esta formula de hacerla para foliar, el café hay que tener un poquito de cuidado, si es buena también aplicarla directamente al suelo, pero tambien, si lo echan mucho al suelo, el café es muy acido, y ciertas plantas no toleran mucho, te va a acidificar mucho el suelo, por eso yo prefiero mejor utilizarlo como foliar directamente a las plantas, para que la planta la absorbe directamente y aproveche todos los nutrientes, ya este, despues ya que este todo bien matido, que se disuelva bien, recomiendo, obviamente antes de aplicarlo, busquen un colador, algo lo mas finito que tengan para que cuelen, porque el café va a tener, es grueso, para que lo cuelen y ya lo puedan aplicar, como ustedes quieran aplicarlo, con un atomizador o con una bomba para aplicarlo en el jardin, creo que lo voy a dejar descansar por un rato, y como les dije, simplemente lo cuelan, lo ponen al atomizador y lo aplican a todas sus plantas, y veran los resultados que tienen de crecimiento tan bonito que van a tener las plantas, muy bien, esta es la formula sencilla, lo todo va a hacer por hoy, luego tambien les voy a estar dando a otro, voy a hacer otro video para hacer un insecticida muy fuerte, a base de ajo, les voy a explicar como hacerlo, para que ustedes lo puedan hacer, como siempre todo 100% orgánico, ok, por ahorita es todo, y hasta la próxima.